Saludos, bienvenidos a nuestro canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En esta ocasión tenemos una persona de muchísima trayectoria, de muchos conocimientos, de un background impresionante en el área de la estadística y el mejoramiento genético animal, como es el Dr. Agustín Blasco. Mucho gusto de tenerlo aquí en nuestro humilde canal, profesor, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Estoy encantado de estar con ustedes. La verdad es que cuando me propuso participar, dije, bueno, pues estupendo, gente que le interesan estas cosas. Uno de los problemas que tenemos, porque claro, ser profesor de Historia o ser profesor de Literatura es sencillo, porque fácilmente encuentras gente que le interesa lo que estás diciendo. Ser profesor de Estadística es mucho más complicado, porque es mucho más difícil que la gente se aficione a estas cosas. Por tanto, estoy muy contento. Nada, estoy encantado de estar con ustedes. Excelente. Y nosotros encantado de tenerlo aquí hoy, porque es bien sabido por la comunidad de este canal, que siguen para mejorar las técnicas estadísticas y también con énfasis en el mejoramiento genético animal. Sigue mucho el trabajo que usted ha realizado en sus diferentes investigaciones, ¿no? Y ese es un tema que hoy vamos a tratar, si se quiere, de alguna manera, en esta charla que tenemos con el doctor Agustín. Lo primero que quería preguntar es que he visto que usted trabaja mucho con estas especies cerdos y especialmente en conejos, lo cual es algo impresionante y un poco impactante, porque, bueno, por lo menos en nuestro espacio, generalmente los mejoradores se centran más en la parte de vacunos lecheros y doble propósito. Sí, yo he trabajado en conejo y en cerdo en mi vida. El conejo por dos motivos. Primero, porque es un animal que al mismo tiempo puede ser un animal experimental y al mismo tiempo es un animal que en España, Italia y Francia se come bastante. O sea, nosotros comemos casi tanto cantidad de conejo como cordero. No mucho, pero vamos, viene a ser un kilo y pico de conejo por persona y año. Pero vamos, en España se matan unos 50 millones de conejos anuales. Entonces, nosotros hemos desarrollado líneas de conejo desde la universidad que las hemos puesto en manos de la industria y les seguimos, digamos, manejando y llevando a cabo los programas de mejora genética. Con lo cual, en torno a la mitad de los conejos que se consumen en España, en unos 25 o 30 millones, provienen de nuestras líneas a través de multiplicadoras y empresas asociadas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, como animal experimental, pues es un animal ideal, porque el intervalo generacional es de seis meses. Entonces, la gente de vacuno que tiene intervalos generacionales de seis años, pues nos mira con envidia. O sea, nosotros podemos hacer experimentos fácilmente. Es un animal barato, con lo cual puedes perfectamente sacrificar muchos animales para hacer experimentos sin que sea un coste excesivo. Igual que las instalaciones, hombre, son instalaciones intensivas, no son extensivas. Son instalaciones como las modernas de pollo o algo así. O sea, son instalaciones tecnificadas, pero es un animal barato y además sencillo de manejar. Yo he trabajado en cerdo y para hacer operaciones de capacidad uterina y tal, pues había que hacer, utilizar una grúa para dar la vuelta al animal. Aquí no hay que utilizar grúas ni nada. Es fácil de manejar. Por otro lado, el conejo tiene características. Por ejemplo, es un animal comestible, con lo cual puedes hacer trabajos de calidad de carne que no podrías hacer con ratón y cosas así. Y por otra parte, bueno, pues tiene peculiaridades fisiológicas. La ovulación está inducida por el coito. Eso en humanos sería terrible, pero en conejos tiene ventajas porque sabes en el momento en el que se produce la fecundación y puedes ir sacrificando al animal a intervalos hasta saber en qué momento se produce el fenómeno que a ti te interesa. Bueno, nosotros tenemos líneas divergentes de conejos seleccionados para más y para menos de tamaño de camada, de grasa intramuscular, de eficiencia alimentaria, incluso una seleccionada por variabilidad al tamaño de camada, que es para selección por los genes de la varianza ambiental. Es un poco raro lo que digo, pero si hay un animal que tiene una camada de 10, la siguiente es de 15, la siguiente es de 2, y hay otro que es una funcionaria que es 10, 10, 10, 10, pues evidentemente el que es más constante está menos sometido a enfermedades y menos sometido a estrés y cosas así, y eso lo hemos demostrado también. Entonces hacer líneas divergentes implica que rápidamente podemos comparar la línea alta con la línea baja y están sometidas al mismo ambiente, con lo cual las diferencias son de tipo genético. Y entonces ahí hemos hecho análisis de microbioma y tal. Claro, la gente que trabaja con humanos tiene más dinero, pero el humano es un animal experimental terrible porque no lo puedes sacrificar, no puedes organizar los apareamientos, cada humano come lo que quiere. En conejo no, lo tenemos todos en el mismo ambiente y sabemos que las diferencias que hay son genéticas. Entonces como animal experimental para orientar trabajos en otras especies es un animal interesante. Y luego por otra parte como animal productivo pues es interesante también. Entonces bueno, tenía esas dos ventajas, que es lo que eso que me dedicara él preferentemente. Excelente. Ahora quisiera saber, lo mencionaste por ahí, sobre el tamaño de la camada, ¿cuál es la heredabilidad de ese carácter incógnito? Porque generalmente en la literatura dicen que es un poco baja, se tiende a bajar. Sí, en la literatura el problema que hay es que las estimaciones están infladas. Están infladas porque cuando te aparecen estimaciones, o sea, cuando una heredabilidad es muy baja es normal que te aparezcan estimas negativas. Por ejemplo, no es imposible que ante una muestra pequeña los que no son parientes se parezcan más que los que son parientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese caso tendríamos una heredabilidad negativa. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la heredabilidad negativa yo no la publico. Como me ha dado negativa no la voy a publicar, pondré cero en todo caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno hace la media de las publicaciones le sale sesgada hacia la derecha. Por otra parte, los sistemas tipo Remmel y compañía, que el Remmel, en contra de lo que dicen ustedes en su canal, sí que puede ser sesgado. El problema que hay es el que cuando estás haciendo la máxima verosimilitud, si por casualidad, por una cuestión meramente de tamaño de muestra y de que los que no son parientes se parecen más que a los que no, debería dar estimaciones negativas. Lo que pasa es que por la forma en la que yo tengo que llegar al máximo, que habitualmente no es haciendo la segunda derivada ni cosas de estas, porque llegas a matrices muy grandes y es un problema, lo haces por métodos de triangulación, como si fueras escalando montañas. Entonces, lo que ocurre es que tú nunca dejas que la estima sea negativa. Y si en una iteración las estimas son negativas, se salen fuera del espacio paramétrico y ya no son máxima verosimilas, con lo cual tienes que volverlas a meter dentro. Y las vuelves a hacer cero. Entonces, si una estima, teóricamente, tuviera que ser cero o menos de cero por una cuestión muestral, no se lo permites y entonces te salen positivas también. Con lo cual, al final haces la media de las publicaciones y te sale siempre más alta de lo que debe ser. Y por otra parte, la mayor parte de estimas están pasadas en correlaciones entre parientes. Entonces, bueno, las correlaciones entre parientes tienen el problema de que arrastran fragmentos de epistasia, fragmentos de falta de equilibrio de ligamiento, fragmentos de muchas cosas, que hacen que las estimas sean poco fiables en general cuando son bajas. Las estimas que verdaderamente te puedes fijar son las que provienen de heredabilidad realizada. Yo hago selección, comparo con una población control y miro a ver qué es lo que ha ocurrido ahí. Y eso sí que va a misa, porque eso es lo que ha pasado. Y cuando se ha hecho esto, por ejemplo, en Francia lo han hecho, y nosotros con líneas divergentes también, las estimas están en torno a 0,03, 0,05. O sea, son heredabilidades y muy, muy bajas. Lo que pasa es que el tamaño de camada es un carácter enormemente importante económicamente. En conejos, la mitad del valor económico del producto. Entonces lo que ocurre es que, claro, y al ser acumulativo y al tener una generación cada seis meses, pues al cabo de diez años ya has podido tener algún tipo de resultado que le interese al sector. Por eso seguimos seleccionando por tamaño de camada. Pero hemos intentado romper el maleficio de muchas formas. Seleccionando por tasa de ovulación, seleccionando por capacidad uterina, es decir, quitando un ovario y dejando que el otro cuerno uterino se llene de embriones. Y entonces con el otro cuerno uterino, porque es que en conejos no hay transmigración como en cerdo de cuerno a cuerno. Entonces el cuerno uterino se llena de embriones y digamos que tienes la máxima capacidad que un cuerno puede soportar de embriones. Hemos seleccionado también por esto, en todas las ocasiones, los sistemas han sido inferiores a la selección directa por tamaño de camada, pese a lo ineficaz que es. Por cierto, una característica del conejo, la de los cuernos uterinos, nos viene bien, porque lo que hacemos con las líneas altas y bajas que he dicho antes, por varios caracteres, lo que hacemos es meter embriones de la alta en un cuerno, embriones de la baja en el otro cuerno, y lo hacemos con hembras de la alta y de la baja. Con el conejo tenemos el efecto del embrión, el efecto de la madre y las interacciones, cosa que solo se puede hacer en conejo. Es otro buen motivo para utilizar el conejo como animal experimental. No, excelente, excelente. O sea, básicamente, aquí sí se han hecho alguna cosa en conejos, pero prácticamente es nulo. Y los que trabajamos, los pocos que trabajamos con mejoramiento genético, estamos enfocados en lo que es el ganado vacuno. Por eso me pareció súper interesante, porque dije, guau, conejo. Pero es que si me interrumpo, si me permite que el entorno de un pan vacuno tiene muchos más problemas, porque para hacer componentes de varianza, ustedes deberían tener, para que fueran insesgados, los componentes de varianza tenían que partir de una población base que estuviera en equilibrio de ligamiento. Cosa que no ocurre, porque ustedes tienen la población preseleccionada. O sea, muchas generaciones o importan semen de otro sitio o cosas así, con lo cual se establecen una serie de asociaciones de genes que son temporales y que se van deshaciendo. Por tanto, cualquier tipo de estima de varianza, yo creo que la menor preocupación que tienen ahora en ese momento es lo más o menos esgada que pueda estar, porque la van a tener... O sea, no es sencillo. O sea, ustedes lo que tienen es una aproximación y saben que los componentes de varianza irán por ahí, pero no saben muy bien exactamente cómo pueden estar debido a que no es una población ni mucho menos ideal. Nosotros, en cada experimento, antes de empezar a seleccionar, tenemos tres generaciones de selección, tres generaciones en donde apareamos al azar a los animales. Y en tres generaciones ya prácticamente se establece el equilibrio de ligamiento. Es decir, el gen A grande y el gen B grande, la probabilidad de encontrar el gen A con el gen B es probabilidad A por probabilidad B. O sea, no están asociados con una correlación. Pero, claro, si ustedes en vacuno no lo pueden hacer porque tres generaciones son 18 años. 18, claro. Para el año y medio. Entonces, bueno, son algunas de las ventajas de trabajar con coneces. No, excelente. Ahora que lo mencionaste, es un tema que quiero tocar. O sea, no, claro, a muchos, cuando estaba el método de la NOVA, a muchos les preocupaban mucho las poblaciones ya preseleccionadas. Pero ahora con REMEL, eso, usando la información de la matriz de parentesco, eso ya no es un problema. Pero, os quiero tocar... Si tiene la información de la matriz de parentesco, aunque esté seleccionada, si tiene la información de la matriz de parentesco y no utiliza MIRCOE, sino que utiliza REMEL, por ejemplo, o UML, tiene los parámetros de la población base. Pero se supone que esa población base está en equilibrio de ligamiento, cosa que en su caso no lo está porque esa población base, cuando vaya hacia atrás en la matriz de parentesco, no me va a gustar decir que no estaba seleccionada o que no han importado semen de algún sitio o que no viene de algún tipo de selección previo o algo así, porque no suele ocurrir. Es decir, incluso utilizando la matriz de parentesco y todos los datos usados en la selección, que este es otro problema, no solo basta con meter la matriz de parentesco, sino hay que meter todos los datos usados en la selección. La explicación, por cierto, la tengo en un libro mío que creo que le enseñé, le envié una copia. Como estas cosas, la gente no sabe por qué ocurren en este libro de acá, del que le envié una copia. Ese libro, en el capítulo 5, apéndice 2, figura una explicación intuitiva de forma vallesiana y de forma frecuentista de por qué esas cosas ocurren. Porque parece que sea una especie de receta mágica. Yo meto la matriz de parentesco y todos los datos usados en la selección y por arte de magia ya tengo los parámetros de la población base y no tengo ninguna cuestión que tenga que ver con el sesgo. Bueno, no, no es mágico. O sea, se debe a una serie de cosas que no se suelen cumplir en la mayor parte de poblaciones a no ser que uno haga, como conocemos nosotros, tres generaciones de selección de apareamientos al azar para romper los links que hay entre genes. Porque incluso en su población base habrán genes que cuando está el gen A y el gen B juntos, la probabilidad de que ambos estén es la probabilidad, no es el producto de las probabilidades, porque están ligados, de alguna forma, o bien físicamente o estadísticamente, porque usted al seleccionar, cuando usted selecciona, rompe el equilibrio del ligamiento, porque se está llevando preferentemente algunos genes. Y es muy difícil asegurar que una población, cuando uno empieza a hacer un experimento, no está seleccionada previamente por algo. Bueno, según punto que vamos a tocar ahorita más adelante. Ahora quisiera, doctor... Disculpame, lo que quería decir es que la teoría está muy bien, pero que luego nuestras poblaciones, nosotros vamos, no somos finos, vamos con el hacha. O sea, quiero decir que nuestras poblaciones no son puras, no son tan puras como uno podía creer y aunque los... Estadísticamente es muy entretenido a ver cómo funciona, cuando lo aplicas en la práctica, pues hay que ser consciente de que uno lo que tiene es una aproximación. Nada más es eso. Y nunca podemos tener los parámetros reales. Lo que hacemos es aproximar. En nuestro canal, bueno, no sé si ha tenido la oportunidad de ver alguno de nuestros videos. Si hay alguna crítica... He visto algunos de los eventos. Este es el momento de decir las críticas, doctor. Las recibimos con mucho amor, con muchas ganas para mejorar. Pero nosotros nos enfocamos, porque no se ve en todos los canales de estadística y en español. ¿Cómo se estima los componentes de varianza? Hacerlo con la mano y con la informática que hoy tenemos en día con los software. Trabajamos con varios software. Incluso nosotros desarrollamos uno bien humildemente. Se compara con estos software grandes, pero hace ciertos cálculos, por así decirlo. Entonces, quisiera que nos hablar un poco sobre este tema que tratamos mucho en el canal, que es la estimación de componentes de varianza. Primeramente con los métodos de verosimilitud y después, como no lo hemos tratado en el canal, con los métodos bayesianos, que me voy a poner en eso, a ver si me introduzco en este mundo del bayesianismo que me está interesando mucho. Son dos cosas distintas. A ver, la mejor genética animal es en un 95% sociología rural y en un 5% estimas de componentes de varianza y cosas así. Es decir, ustedes, si quieren hacer mejor genética, el principal problema es tener una sociedad estructurada suficientemente bien como para que les hagan caso los ganaderos y puedan realmente establecer algún tipo de selección y cosas así. La mayor parte de programas, yo tengo experiencia en varios países del mundo estableciendo mejora genética en varias especies singularmente conejos y cerdos, pero he trabajado en la FAO también durante unos años y los problemas que suele haber son problemas de sociología rural, es decir, de que la gente no se asocia para estas cosas, se asocian para hacer cosas de alimentación porque la alimentación la ves inmediatamente, pero la mejora genética tardas en verla, entonces incluso recuerdo que para un programa que había en Egipto yo decía, bueno, ¿y por qué no nos dedicamos a importar semen bueno en un centro de inseminación lo divulgamos y que mejoren así porque no se van a poder organizar en lugar de tomar datos en las granjas? Y me decían, no, es que es mejor que vayan a tomar datos en las granjas porque va el técnico, toma los datos y de paso le da consejos al ganadero para mejorar su producción y mejorar sus instalaciones y lo establece en contacto con otros ganaderos y empiezan a estructurarlos primero para que hagan una agrupación de defensa sanitaria, después para que compren el pienso en común, después para esto y si además hacen mejora genética, bien, y si no, pues ya hemos cogido la excusa de la mejora genética para que se puedan integrar, ¿no? Esa es una cuestión. Dentro de la mejora genética yo le digo una cosa, las componentes de varianza creo, personalmente creo que están sobreestimadas en el sentido de que teóricamente hablando uno tiene que tener componentes de varianza para luego poder aplicarlas en índices y hacer selección. Lo que pasa es que lo que yo he visto y he trabajado para empresas de porcino multinacionales grandes y que son empresas ya, vamos, muy avanzadas y por supuesto en las de conejo con los líneas que llevamos y en la práctica claro, por todo lo que le he estado diciendo uno lo que tiene son aproximaciones. Entonces lo que yo he visto que hacían era normalmente en un índice era ir por ganancias deseadas es decir, uno aplica unos parámetros de genéticos al índice es el mejor sistema del mundo si los parámetros genéticos son los verdaderos si no, no. Les recuerdo que con el Bloop pasa lo mismo el Bloop funciona o sea, es Best Linear Unbiased Prediction si los parámetros introducidos son los verdaderos si no, ya no. Ya no es un biased ni cosas así ni es el best ni nada parecido. Entonces cuando uno mete esos parámetros pone el índice en marcha en especies como cerdo o conejo o pollo que ves pronto los resultados tardas un año tardas seis meses tardas en fin no mucho tiempo entonces si ves que no has ganado lo suficiente en un carácter y en el otro has ganado más de lo que esperabas o algo así ajustas como un fontanero las cosas y dices ahora bajo un poco de acá y un poco de allá y en tres generaciones acabas por tener la maquinaria ajustada esto claro no es una problema vacuno aprovechando que el intervalo generacional es mucho más corto hombre el problema vacuno es obvio es mucho más complicado pero en vacuno tienen la ventaja de que pueden tener bases de datos muchísimo más grandes entonces nosotros en los núcleos de selección del conejo de cerdo son de 500 hembras de cada línea pero no tenemos ni muchísimo menos la facilidad de llegar a los miles y miles de datos que tienen ustedes entonces en realidad en la práctica mi opinión es que componentes de varianza cuando uno lo que tiene es un programa de cómputo no de sistema de estimación porque uno lo hace por métodos bayesianos o lo hace por métodos mucho menos estrictos y no le va a salir mucha diferencia en la práctica quiero decir de hecho hay un artículo también lo comento en el libro este de mejora genética yo conocí a Leo Denfle que era un señor que trabajaba en vacuno de leche y que hablaba español por una serie de circunstancias aunque él era alemán es una persona muy notoria en el campo de la mejora genética particularmente en los años 70 que es cuando el Blub salió y se dedicó a comparar el Blub con la comparación entre contemporáneos que era el sistema clásico y llegó a la conclusión de que el Blub si uno hacía las cosas bien pues mejoraba un 5% al final la respuesta dices bueno y cómo por qué lo seguimos gastando hombre porque en el Blub tienes la ventaja de que lo ves todo bien puedes monitorizar el sistema puedes ver las tendencias genéticas y de la otra forma no pero que no crean que a efectos prácticos las ganancias prácticas son tan grandes esto se hace simplemente porque uno entiende mejor las cosas y yo soy partidario de utilizar el Remel utilizar el método porque el programa del Midpoint yo utilicé el Midpoint también hace muchos años al margen de los problemas teóricos que tiene de que puede cuando la base de datos está seleccionada digamos que no son los parámetros no son insensibles a la selección y cosas así el problema que tienen es que se monitorizan peor las cosas hoy en día con los programas que hay tú puedes meter la materia de parentesco puedes meter tus datos y puedes ver de generación en generación cómo cambian las cosas y esa es para mí la gran ventaja que tienen estos métodos pero con muchos datos va a dar igual que el sistema utilicemos porque van a funcionar cualquier sistema pero si utilizas un Remel o utilizas un sistema bayesiano pues lo ves todo ves todas las generaciones y ves cómo van las tendencias con una digamos advertencia importante miren lo normal cuando salieron las tendencias yo estaba en Edimburgo en ese momento trabajando con Robin Thompson Robin Thompson es el inventor del Remel y es doctor honoris causa por nuestra universidad en Valencia y es amigo personal mío además o sea es una persona muy peculiar porque tiene el síndrome de Asperger y tiene unas características sociológicas determinadas muy raras pero el inventor del Remel vino a Valencia muchas veces durante 5 o 6 años estuvimos trabajando juntos y entonces en ese momento él hizo un paper que fue clave y es el que dijo las tendencias genéticas que ustedes van a encontrar van a depender de los parámetros genéticos que ponen si tienen buenas estimas de componentes de varianza tendrán buenas tendencias genéticas si las estimas de componentes de varianza son malas tendrán malas estimas que es lo que ocurría cuando salieron las tendencias genéticas que la gente claro va cambiando la heredabilidad va cambiando las componentes de varianza y tiene la respuesta que quiere tener y entonces ¿qué es lo que ocurre? que como fenómeno imagínense que fenotípicamente usted no cambia sus animales producen 8000 kilos de leche al año y siempre 8000 kilos siempre pero usted pone que hay una heredabilidad de 0,40 entonces bueno claro el sistema tiene que funcionar usted lo mete ahí dentro y lo que le sale es una tendencia genética que va aumentando porque usted se está quedando los animales fenotípicamente más potentes o sea con más producción y entonces claro el sistema entiende que esos son genéticamente los mejores pero si no progresa fenotípicamente quiere decir que el ambiente tiene que ir para abajo entonces lo que usted enseña a su público es que usted está haciendo aunque su público vea que las vacas siempre producen lo mismo año tras año usted le está diciendo no pero yo les estoy mejorando mucho fíjense tengo una tendencia genética positiva lo que pasa es que ustedes cada año lo hacen peor tienen peor el ambiente y por eso no mejoran claro todo eso es falso o sea lo que ocurre es que no tiene progreso genético pero lo puede camuflar metiendo las varianzas que quiera dentro del sistema de ahí que sea tan importante estimar bien las componentes de varianza o ir a sistemas por ejemplo congelar embriones de vacuno y al cabo de 10 años descongelarlos y ver qué diferencia hay o algo así ¿sabe lo que quiero decir? o sea alguna forma que le dé a uno algún tipo de prueba independiente de las matemáticas de que aquello funcione en el caso del vacuno de leche y de carne como tienen tantísimos datos normalmente el problema que tendrán será un problema de cómputo y de meter las cosas en el sitio y tal para que realmente las estimas sean fiables pero vamos mi recomendación habitualmente es cambiar las estimas para ver las tendencias genéticas de forma que la tendencia ambiental no varíe que es lo que suele ocurrir el ambiente suele ser más o menos constante a no ser que ustedes tengan conciencia de que de que ha empeorado o ha mejorado ¿vale? y si no pues lo ponen más positivo más negativo y ver qué pasa con la tendencia genética estas recomendaciones cuando se las digo a mis alumnos me dicen bueno pero es que yo claro yo digo si tú lo que querías era como queréis todos mis alumnos es tener una respuesta para cada pregunta y saber qué hacer en cada caso de los 256 que os encontraréis en vuestra vida pero lamentablemente esto no funciona así la ciencia funciona pues a base del conocimiento que uno tiene previo de ver cómo van las cosas si se ajustan a lo que uno cree o no y cosas así o sea la ciencia es mucho menos matemáticas por decirlo así que lo que las matemáticas dan a entender excelente excelente no si claro lo ideal sería que la tendencia genética y la fenotípica fueran en aumento quería decir que hay un un aumento fenotípico en generación o año tras año pero bueno este canal surge más que todo por mi amor hacia las matemáticas aunque usted lo diga de esa manera son muy siempre fui un amante de las matemáticas y después de las técnicas creo que por ese motivo me introduje en este campo de la memoria genética si quiere que le entretenga el canal se lo puedo entretener ¿vale? vamos a examinar yo soy bayesiano hago estadística bayesiana porque es la única estadística que logré entender yo trabajé con Robin Thompson en máxima verosimilitud luego cambié con Daniel Sianola y Daniel Sorensen empecé a trabajar con estadística bayesiana y yo por fin entendí las cosas vamos a ver ¿qué es máxima verosimilitud? máxima verosimilitud es la gente dice es el valor que maximiza la probabilidad de la muestra es claro yo pregunto a la gente ¿usted quiere maximizar la probabilidad de su muestra? y todo el mundo se apunta yo sí que quiero yo sí que quiero pero claro usted no puede maximizar la probabilidad de su muestra su muestra tiene la probabilidad que tiene usted ha metido la mano ahí dentro ha sacado una muestra y a lo mejor es probable o poco probable no lo sabe es que me he metido en la población de chinos y he sacado una muestra y la muestra me da que los chinos miden 1,90 bueno pues probablemente no sé habrá agarrado una cola de la distribución o sea usted no sabe su muestra qué probabilidad tiene lo que máxima verosimilitud dice es que si el valor que usted ha encontrado fuera el verdadero entonces su muestra tendría probabilidad máxima pero esto es importante quiere decir que si el valor que usted ha obtenido fuera el verdadero y si no su muestra sería la más probable entonces claro pierde mucho encanto máxima verosimilitud explicado así y de hecho se olvidó Fischer la hizo en 1912 y se olvidó y hasta 10 años después que descubrió que el sistema frecuencista repetir varias veces el experimento idealmente es cuando se dieron cuenta que los puntos de máxima verosimilitud se agrupaban en torno al valor verdadero y por eso se da esta máxima verosimilitud pero no por lo otro claro el problema que tiene máxima verosimilitud y Remmel particularmente si lo aplica de forma multivariante es que claro usted tiene una especie de estima múltiple de todo en una en un máximo es el valor que si fuera el verdadero haría su muestra la más probable ahí eso tiene ciertas dificultades porque usted está interesado en algunos parámetros más que en otros es decir hay heredabilidades que le interesan más que algunas otras y uno no sabe muy bien exactamente si lo que está haciendo lo está haciendo bien con el sistema BSA no el sistema es diferente porque uno trabaja con probabilidades de verdad es decir yo a mis alumnos les digo mirad chicos máxima verosimilitud es el valor que si fuera el más probable es decir si perdón es el valor que si fuera el verdadero haría mi muestra la más probable yo les pregunto bueno vamos a multiplicar por la probabilidad de que sea el verdadero o sea es el valor que si fuera el verdadero haría la muestra más probable vamos a multiplicar por la probabilidad de que sea el verdadero bueno pues si ya hace usted esa multiplicación bienvenido al mundo bayesiano ya se ha convertido en bayesiano el problema es cómo hacer esa multiplicación y claro la ventaja que tiene el bayesianismo es que trabaja con probabilidades es decir si uno tiene por ejemplo no sé venezolanos españoles hombres y mujeres cuánto gana cada uno y lo tenemos en una tabla de dos por dos y uno quiere saber cuánto ganan hombres y mujeres independientemente de que sean españoles o venezolanos pues en el colegio te enseñan cómo hacer las operaciones para sopesar una cosa y la otra y llegar a que sean solo hombres y mujeres eso se llama marginalizar entonces como trabajamos con probabilidades yo tengo un problema multivariante y puedo hacer lo mismo que con los españoles y venezolanos hombres y mujeres y decir pues venga quiero saber solo hombres y mujeres y marginalizar la nacionalidad pues marginalizo la heredabilidad marginalizo esta correlación marginalizo y los problemas se convierten en problemas univariantes yo no sé si ustedes en cinco o seis dimensiones pueden pensar yo en dos y con dificultades entonces bueno quiero decir que yo ya tengo al final cada carácter con la con la probabilidad que tiene aquello convertida en un problema univariante esa es una ventaja y la otra ventaja es que trabajo con probabilidades es decir a mí la gente me dice ¿es la heredabilidad cero? y digo pues mira cero no va a ser porque tú no le permites que sea con tus sistemas ahora sí que podemos hacer una cosa yo ¿para qué quiero una heredabilidad? la quiero para seleccionar entonces mi pregunta puede ser ¿cuál será? por ejemplo yo a partir de cuánto me pongo a seleccionar pues si es de menos de cero diez no selecciono por ejemplo pues uno puede preguntarse ¿cuál es la probabilidad de que la heredabilidad sea mayor de cero diez? esa pregunta la puede resolver un bayesian la correlación es cero bueno depende cero exactamente cero coma cero 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 no va a ser no hay nada que sea cero la probabilidad de meter la mano en la recta real y sacar un número cero o sea yo decir que cero 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 no va a ser ahora para usted ¿qué es cero? pues para mí es cero si va de menos de cero de cero uno a menos cero uno para mí eso es cero por ejemplo o de cero dos a menos cero dos es cero porque yo no actúo si eso es así bueno pues vamos a calcular la probabilidad de que una correlación esté entre cero dos y menos cero dos si esa probabilidad es del noventa y dos por cien pues yo digo bueno para qué me voy a poner para mí esa correlación es cero efectos prácticos quiero decir entonces claro el bayesianismo tiene cierto tipo de herramientas que te permite tomar decisiones a efectos prácticos aunque insisto cuando uno tiene muchísimos datos bueno pues en fin los problemas son de cálculo numérico no son de estimación pero si a uno pero si a uno le gusta la estadística y dice hombre a mí lo que me gustaría es tomar decisiones en base a mis datos vale de forma estadística que mejor decisión que tratar con probabilidades y utilizar la probabilidad que le acabo de dar de similitud tengo dos tratamientos son diferentes o no hombre diferentes diferentes yo tenía un amigo que me decía yo tengo un campo con nematodos y estoy tirando un producto contra los nematodos tengo un campo que no he echado nada quiero saber si hay diferencias significativas digo bueno diferencias digo a partir de cuántos nematodos quieres encontrar digo no no yo quiero saber si son diferencias y hombre un nematodo habrá de diferencia entre una hectárea y la otra o sea tú querrás decir que a partir de cierta cantidad para ti algo es diferente es lo mismo cuando se diseña un experimento se dice a partir de qué cantidad yo quiero que me dé significativo entonces claro por más de significación es que los experimentos se diseñan para un carácter y para ese efectivamente sale significativo cuando la diferencia que hay es lo suficientemente relevante pero como uno a uno ya no le permiten publicar un artículo con un solo carácter tiene que estimar si digo eso caracteres entonces ¿qué es lo que ocurre con los demás caracteres? pues que hay cosas significativas que son irrelevantes o diferencias relevantes que sin embargo me salen no significativas NS no quiere decir que no haya diferencia NS significa no sé si hay diferencias la N es no y la SS no sé si hay diferencias o no pues claro la ventaja del bayesianismo es que te dice con ciertas probabilidades la probabilidad de que esto sea diferente diferente que es mayor de esto o menor de esto más de uno y menos de menos uno lo que yo quiera la probabilidad de que sean diferentes es del 93% ¿es significativo? no, no, no hay significación no hay repetición de nada son probabilidades y para mucha gente para ciertos caracteres una probabilidad del 80% es suficiente yo no sé si usted juega a la lotería pero si le digo si mañana tiene la probabilidad del 80% de ganar inmediatamente un 80% quiero decir que no vale entonces no en fin digamos que te liberas un poco de todas estas cosas te liberas del 95% te liberas de las estrellitas de la significación te liberas de y puedes marginalizar y convertir tus programas multivariantes en univariantes por eso yo les recomiendo que empiecen a examinar las posibilidades de utilizar estadística bayeseana yo creo que tengo vídeos por ahí en la universidad de hechos explicando estas cosas si no se aclara con el libro que le sugerí el libro está en inglés bueno este quiero que se lo envié también que es este libro de Bayesian por Animal Scientists entonces pero tengo algunos vídeos en castellano con con estas cosas que le puedo le puedo dar acceso para que examine esa posibilidad porque si le gustan las matemáticas le ocurrirá como con los cerdos y los maniquíes a la hora de inseminar a los cerdos se les insemina con maniquís vale de forma que uno sujeta la verga del cerdo y eyacula durante un cuarto de hora es una envidia tremenda entonces bueno después de eso si el cerdo ha montado una cerda ya no quiere maniquí con el bayesianismo pasa igual si un frecuentista conoce el bayesianismo luego ya no quiere volver al frecuentismo bueno doctor hay una cuestión que quiero comentarle mencionar que nos puede decir usted porque generalmente voy a decir mi experiencia en la universidad en el pregado en el posgrado y en la área que nos compete nosotros vemos estadística clásica frecuentista por así decirlo nos vimos un curso de diseño de experimentos técnica experimental análisis de datos usando software vimos un curso de genética general y genética aplicada en ninguno de esos cursos nombran nada de bayesianismo y usted no está nombrando aquí que las ventanas son formidables entonces porque no se está como que aplicando en las universidades desde la raíz desde el inicio bueno si me permites un error hoy en día todos los mejoradores genéticos son bayesianos la gente que está aplicando la genómica está aplicando el bayes A bayes B bayes C y hay un alfabeto bayeseno para aplicar o está aplicando o está aplicando los sistemas que tienen que ver con bayes G R o sea todos estos sistemas son bayesianos hoy en día todo el mundo en mejora genética es bayesianos o sea no hay ninguna duda lo que ocurre es que muchas veces para muchas cosas es más rápido utilizar porque el bayesianismo se aplica normalmente como hay que hacer o sea toda la parte esta que he dicho antes de marginalización o sea de convertir problemas univariantes multivariantes en univariantes se hace haciendo integrales como yo no quiero hacer integrales porque son complicadas sobre todo las integrales múltiples se hace mediante métodos numéricos que se llaman cadenas de Markov de Monte Carlo entonces todo esto es un poco más pesado desde el punto de vista computacional entonces si uno tiene miles y miles de datos y cosas de estas acaba antes haciendo un remelo o algo así y sabe que los resultados no van a diferenciarse mucho de los que va a obtener por la otra vía el bayesianismo se aplica cuando uno quiere ser más preciso cuando uno tiene experimentos pequeños vamos a ver yo es que creo que la estadística ha sido creada para cuando uno tiene pocos datos no cuando uno tiene muchos la estadística ha sido creada para diferenciar si lo que yo estoy observando se debe al azar o se debe a algún factor que hay detrás y entonces tengo que averiguar con qué probabilidad ocurre una cosa u otra si yo tengo tropocientos mil datos pues entonces claro eso ya mis problemas no son de estadística son de cálculo numérico eso es lo que me estoy explicando quiero decir la estadística se ha creado para cuando uno tiene incertidumbre si uno no tiene incertidumbre porque tiene muchísimos datos pues no hay el problema sale de otro tipo pero no exactamente estadístico entonces claro para grandes masas de datos pues normalmente uno lo que hace es utilizar cualquier programa a mano y mucha gente se ha dedicado esencialmente a simplificar los cálculos hacer aproximaciones numéricas importantes y cosas así pero eso ya para mí sale fuera del campo de la estadística y si lo que tengo que utilizar es Newton Rapson no tengo que utilizar otras cosas eso ya forma parte del cálculo numérico entonces la estadística para experimentos bueno la genómica hoy en día se basa en estadística valleseana porque la estadística valleseana utiliza información previa todos o sea digamos que el mejorador genético es un señor valleseano por naturaleza porque el valleseanismo significa yo voy a utilizar información a priori información previa y la voy a utilizar para combinarla con los datos nosotros utilizamos la matriz de parentesco que es información a priori información previa cuando estoy haciendo un bloop estoy diciendo yo a priori sé que las heredabilidades son estas o las componentes de varianza son estas y la matriz de parentesco es esta y condicionado a que eso es así tengo mi estimación y eso es una forma de trabajar valleseana de hecho el valleseano tiene una interpretación igual que el remel tiene una interpretación valleseana claramente entonces claro y cuando vinieron los métodos de genómica pues el problema de la genómica es cuál es mi información a priori sobre un gen pues yo sé que tiene pequeño efecto con lo cual sé que está distribuido en torno a cero con muy poca varianza cada uno de los SNPs cada uno de los elementos que voy a utilizar en la genómica y claro la única forma de integrar esa información a priori es mediante métodos valleseanos no hay otra el frecuentismo no lo puede hacer entonces por eso se hizo tan famosa tan popular las interpretaciones valleseanas yo tengo un amigo muy amigo que es Peter Bisher que ahora está trabajando en humano en Australia y que el hombre cuando era editor de Animal Science de esa revista estaba pasando unas vacaciones en Valencia conmigo con su familia y me denegó un artículo la publicación cuando los dos informes de los referis eran favorables porque él decía es que lo has hecho de forma valleseana tienes que hacerlo también de forma frecuentista y comparar las ventajas digo mira eso lo haré el día en que cada frecuentista lo haga de forma valleseana también para comparar o sea no lo voy a hacer porque es que claro el valleseanismo eso tal y discutía mucho eso y la última vez que me encontré con él hace algunos meses en Australia le decía lo presentaba mi amigo Peter como este estadístico valleseano porque ya estaba utilizando técnicas valleseanas como todo el mundo ha habido una especie de movimiento general hacia las técnicas valleseanas sobre todo desde la utilización de la genómica porque es la única forma de utilizar la genómica entonces bueno si hay universidades que no lo están haciendo hombre para vamos a ver nosotros los mejoradores genéticos somos valleseanos natos porque tenemos la matriz de parentesco y tenemos la información a priori de las componentes de varianza y tenemos también en el caso de los SNPs la información a priori de los SNPs otras digamos disciplinas no tienen ese tipo de información algunas sí la econometría lo tiene pero muchas disciplinas no necesitan estas cosas un biólogo una persona que trabaja en reproducción un tal no tiene este tipo de problemas y por eso siguen utilizando muchas veces métodos clásicos aunque les convendría aunque les convendría utilizar métodos valleseanos y nosotros acabamos de desarrollar un programa en R en estadístico R sí que lo conoce el sistema este estadístico nosotros tenemos un programa en R dedicado a resolver problemas sencillos valleseanos como los que utiliza el GLM del SAS o el ProMixer ¿vale? pero simplemente con todas las covariables que quiera pero dándole la interpretación valleseana que es en la forma en la que usted entiende bien los datos ¿qué quiero decir con entiende bien los datos? yo le pregunto para cada carácter que usted está examinando yo tengo un carácter medido yo le pregunto en el programa ¿cuál es para usted el valor relevante? ¿cuándo diría usted que una diferencia entre tratamientos es relevante? y usted lo tiene que poner no me puede decir no lo sé porque un señor que está trabajando con algo tiene que saber si lo que tiene entre manos es importante o no si no puede utilizar la mitad de la desviación típica o un tercio de la desviación típica que viene a ser como un 10% de la varianza pero bueno me haría que meter algo yo le calculo la probabilidad de relevancia la probabilidad de que las cosas sean similares y cosas así entonces digamos que para un señor que trabaje en alimentación puede ser muy útil el decirles que está si usted va a un ganadero y le dice estas diferencias son significativas o no no lo entiende pero si le dice la probabilidad de que sean diferentes estos dos tratamientos es del 80% o la probabilidad de que sean relevante la diferencia es del 92% seguro que lo entiende porque la gente lo que entiende son probabilidades o sea la gente lo que no entiende es el sistema clásico es el que si yo repitiera infinitas veces el experimento lo que me ocurriría es que mi muestra saldría con esta probabilidad por allí mire esa no es una forma normal de razonar usted vaya a su mamá y le digo mamá mamá he encontrado una diferencia y la mamá le preguntará bueno y cómo de probable es que sean diferentes no le preguntará ay y si repetieras infinitas veces el experimento tu muestra cómo sería de probable que estuviera afuera eso no se lo preguntará a su mamá ¿sabe lo que quiero decir? sí, sí exactamente o sea me ha oído el ejemplo o sea que si usted le pregunta a su mamá y le dice que tiene una cosa que es diferente su mamá le preguntará cómo de probable es que sea diferente no le preguntará hijo y entonces si repitieras infinitas veces el experimento tú muestra cómo sería de probable que fuera mayor que un cierto valor eso no se lo preguntará le preguntará la cosa más natural y es cómo de probable es que sean diferentes el vallesenismo responde a lo que su mamá le preguntaría sí es algo como más natural claro para una persona aunque nosotros nos formamos con con lo con el lo del valor P que si es menor a 5 pero es incomprensible lo del valor P es incomprensible o sea el valor P es una probabilidad evidentemente de la muestra pero es de la muestra el problema que tiene usted es que si tiene un P del 2% y repite el experimento le sale del 6% sí o sea que no es no es un valor y además un P del 2% no da el doble de evidencia que uno del 4% yo pongo un ejemplo con ratones en donde ratones blancos y negros y tal para probar a ver hacer un experimento para saber si es homocigoto o heterocigoto el ratón con el que estoy cruzando y entonces claro yo digo si el ratón fuera a grande a grande o sea negro la probabilidad si fuera así la probabilidad de la muestra sería 1 si no fuera así sería pues 0,125 pero claro el problema está en que esas probabilidades las verosimilitudes no suman a 1 yo tengo varios casos y las verosimilitudes no suman a 1 no son comparables una verosimilitud cuatro veces más grande que otra no da cuatro veces más evidencia un P value el doble que otro el 4% o el 2% no da el doble de evidencia porque además es una curva así y no es lineal la forma en la que cambia la probabilidad entonces claro ¿qué es lo que ocurre? además es la probabilidad de la muestra no del verdadero valor pero sin embargo una probabilidad del 80% da el doble de evidencia que una del 40% ¿me explico? tengo una regla de medida en el vallesianismo para ver la cantidad de evidencia que tengo en el frecuentismo una verosimilitud seis veces más grande que otra no implica que sea seis veces más evidente una cosa que otra capítulo no es el libro en inglés lo que quiero decir no es yo creo que el frecuentismo es un error cometido por una persona inteligente o sea el Fischer pero que realmente sirve para cosas muy concretas cuando yo tengo un solo carácter y hago un experimento para que me salga significativo a partir del valor que yo quiero que me salga y no tengo más cosas alrededor ahí funciona estupendamente si yo tengo cinco caracteres no sé cuántas componentes de varianza siete efectos fijos ocho eso ya no funciona porque no puedo no puedo hacer un diseño experimental que funcione para todo yo creo que el frecuentismo está muy bien para lo que fue creado en su día que era para cosas que los estadísticos hacían que era preguntar una sola cosa teniendo todo lo demás controlado y lo que serían los modelos más simples claro efectivamente esto es la estadística bayesiana que es verdad que emocionante lo puedo decir así emocionante desde la bueno desde la nova desde ml remel ahora el bayesianismo esos son los métodos que se han ido como puedes decirte escalando en función del tiempo pero muy pocos han quedado funcionales en el tiempo ahora solo se habla de remel y esta técnica bayesianas que es la que ustedes trabajan el programa más más usado en todo el mundo para componentes de varianza son los programas de Ignasi Mistal de la Universidad de Georgia que son los programas Blup F90 no sé si usted los conoce la serie Blup F90 la de F90 ¿de acuerdo? Ignasi Mistal estuvo por cierto en mi casa durante una semana hace poco porque lo invité y estuvo en Valencia soy un buen amigo de Ignasi Mistal Ignasi Mistal empezó a introducir los sistemas bayesianos y ahora los programas que hay de F90 y tal tienen una parte bayesiana lo que pasa es que la dedicación de Ignasi Mistal ha sido esencialmente a grandes bases de datos él es un programador en origen él es polaco de origen y es programador y por eso sus sistemas son tan utilizados porque son muy eficaces para grandes bases de datos pero ha utilizado también ahora tiene usted también la parte bayesiana en todos esos programas y se están gastando en todas partes lo que pasa es que es lo que le digo si usted tiene no sé 100.000 datos bueno mi amigo por ejemplo Vincent Ducro que en Francia trabaja con bases de datos de 10 millones de vacas entonces si usted tiene 10 millones de vacas no puede utilizar más que métodos numéricos que sean rápidos y que vayan directamente a los asuntos utilizando componentes de varianza con un core aleatorio de 25.000 y cosas así porque sus problemas no son de estadística son de cálculo de cálculo de memoria también claro como el bayesianismo en este momento los métodos de cálculo son más lentos porque se basan en métodos numéricos más lentos entonces cuando uno tiene ese tipo de cosas recurre a métodos frecuentistas porque además es que sabe que el resultado no puede diferir mucho porque esto como decimos en Valencia que tenemos nuestro patrón San Vicente un patrón del siglo XV que dicen que fue el último que hizo milagros y que desde San Vicente no hay milagros o sea si tienes pocos datos tendrás grandes incertidumbres y si tienes muchos datos tendrás poca incertidumbre hagas lo que hagas y lo siento entonces bueno son buenísimas entonces bueno realmente muchos mejoradores genéticos lo que tiene son grandes bases de datos particularmente en el campo del vacuno en el campo ya de los núcleos de selección es menos y también depende del tipo de problema una cosa es hacer un experimento y otra cosa es meterse a hacer un análisis de toda la población sí eso es como hacer la gestión ahora ahora hay que mencionar esto del Club F90 pero hay otros programitas por ahí bueno programitas no programas que se bueno por aquí se usa mucho el Wombat de Karim Mayer el MT Free de Van Bley son programas que son que son prácticamente los estándares que estamos que creo que en las últimas versiones siguen basando nada más en Remel sí vamos a ver yo yo trabajé con Karim Mayer tan lejos como en 1985 hace muchísimos años bien entonces Karim lo que ha hecho ha sido pues esos programas de Remel tanto los de Karim como el programa este de AS Remel que es probablemente el más conocido de todos son programas que están muy bien diseñados sobre todo para porque tienen una gran a ver el problema es que en Mejora Genética Animal hay cierto tipo de de problemas que son difíciles por su naturaleza por ejemplo si usted tiene unos y ceros tiene un problema o sea quiere ver fertilidad por ejemplo entonces la fertilidad el problema que tiene es que el dato es muy pobre no es 7,5 en la acción o en una yo recuerdo que había en Uruguay analizando una base de datos con Jorge Uriost me acuerdo que había una heredabilidad de 0,32 de fertilidad digo esto es imposible absolutamente digo ¿qué es lo que está ocurriendo? y es que en un tambo que dicen ellos en un rebaño solo anotaban los datos positivos entonces tenían positivas todas las madres y todas las hijas lo metías esto dentro del sistema y te subía la heredabilidad una barbaridad entonces bueno los datos 1,0 tienen problemas porque muchas veces te coinciden todos los ceros en una estación o en un rebaño-estación o algo así y entonces te generan la verosimilitud no está definida o cosas así son problemas graves los programas de Karin Meyer tratan muy bien todos estos problemas y los problemas un poco por ejemplo los problemas de regresión aleatoria el bayesianismo es regresión aleatoria el bayesianismo es el que te dice que cada coeficiente de regresión o cada varianza tiene una distribución a priori una distribución de probabilidad y cosas así esa forma natural de analizar las cosas ahora desde el punto de vista frecuentista lo imitan utilizando una cosa parecida que es la regresión aleatoria bueno todos estos problemas están muy bien resueltos en estos paquetes pero son realmente para 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 cuando uno tiene una base de datos grande si uno tiene un pequeño experimento lo más cómodo es utilizar métodos bayesianos porque vamos a ver si usted tiene pocos datos mire para estimar correlaciones genéticas bien usted tiene que tener más de 20.000 datos si tiene menos de 20.000 datos las estimas de las correlaciones genéticas que se publican por ahí con 800 datos 1000 datos y cosas así tienen unos errores estándar que van de menos 0.90 a más 0.90 o sea son no vale para nada eso entonces pero se se publican porque hoy en día se publica todo lo difícil es no publicar además hoy pagas y publicas o sea no hay pero no son útiles entonces si usted utiliza métodos bayesianos por lo menos puede dar algún tipo de probabilidades tendrá porque desde San Vicente que no hay milagros como decimos nosotros si son pocos datos pues no va a tener pero puede expresar la incertidumbre mejor usted solo tiene el intervalo de confianza y la estrellita que yo la sustituiría por una carita sonriente o una carita triste si es en ese porque es lo único que puedo decir con eso lo normal es ir con el intervalo de confianza y además no solo en público en intervalos de confianza porque en el caso de que sean normales las distribuciones son el doble del error estándar pero y no tiene mucho sentido porque si usted tiene una correlación de 0.9 más menos 0.2 eso carece de sentido completamente ahí no tiene mucha utilidad pero si es bayesiano sí que tiene utilidad porque puede puede decir cosas puede decir mire yo tengo errores muy grandes pero le puedo asegurar que la probabilidad de que la correlación sea positiva es de un 96% o le puedo asegurar de que la probabilidad de que la correlación sea más de 0.2 que es para mí el valor relevante es de un 85% que a lo mejor a mí me vale digamos que podemos expresar la incertidumbre de forma más variada y más natural excelente o sea que se tienen más cosas se tienen más respuestas sobre un pequeño ensayo que usando la técnica clásica o frecuentista o sea un ganar ganar prácticamente podemos a ver me oyes que le he perdido el sonido yo no lo he inundado ahora se me queda congelada la imagen y no le oigo ¿y ahora? lo que le he dicho es que mi último comentario era que el vallesianismo le permite expresar la incertidumbre con más armas es decir con más de varias posibilidades con lo cual bueno pues es un alivio o sea saber que uno puede decir más cosas y decir bueno tengo grandes errores pero por lo menos puedo decir que la probabilidad de que sea más de 0.2 es de un 85% excelente o sea es una herramienta básicamente formidable entonces me parece que es un campo que debemos abordar y lo vamos a hacer doctor en nuestro canal pero además usted simplifica mucho en sus vídeos la estima del error estándar de la heredabilidad en fin el error estándar de la heredabilidad no es sencillo porque usted tiene los errores estándar de las componentes de varianza ¿vale? entonces los errores estándar de las componentes de varianza el error estándar de la varianza aditiva partido de la varianza fenotípica no es el cociente de los errores estándar ni nada parecido o sea quiere decir que hay que desarrollar hay que desarrollar eso mediante una fórmula de Taylor mediante el método delta que se llama con la derivada primera la derivada segunda eso está en el capítulo 5 de mi libro de mejora genética al final cuando hablo de Remmel lo tiene ahí desarrollado pero quiero decir que hay que hacer unos desarrollos aproximados del error estándar de la heredabilidad es decir se hace un desarrollo por serie de Taylor y entonces ese desarrollo se corta en el segundo término y entonces uno supone que la aproximación es suficientemente buena y entonces tiene un error estándar aproximado que no es sencillo de calcular y las correlaciones igual la correlación uno tiene un componente de covarianza arriba y las raíces cuadradas de componentes de varianza debajo y nadie sabe cuál es el error estándar de eso ni cuál es la varianza de eso eso no lo sabe nadie nadie sabe cuál es la varianza de un cociente ni la varianza de una raíz ni la varianza de una covarianza dividido por una varianza hay que hacer un desarrollo linealizándolo esas linealizaciones toman una función compleja ¿vale? yo tengo una función que es y igual a e elevado a x por el largo seno de la tangente hiperbólica de x y se desarrolla en k1 por x más k2 por x cuadrado más k3 por x cubo pues es lo mismo que se hace allí tengo varios cocientes y lo desarrollo y eso es complicado entonces lo que ocurre hay fórmulas aproximadas obviamente y cosas así siempre es aproximado pero desde el punto de vista Bayesía no es elemental porque por el método de Monte Carlo yo lo que tengo no es un dibujo de la función de probabilidad con las probabilidades de cada parámetro yo lo que tengo es una cosa mucho más útil es una cadena de números aleatorios que cuando yo lo represento tengo el histograma de esa figura es decir yo lo que estoy buscando es la distribución de probabilidades de la heredabilidad para saber que la heredabilidad más que esto menos que esto entre esto y esto y cosas así pero en lugar de tener eso tengo el histograma tan fino como yo quiera ¿qué ventaja tiene eso? que si yo tengo una cadena de números digamos ordenada de menor a mayor para hacer el histograma si el primer número es un número aleatorio de esa distribución cualquier y yo tengo otra cadena para la varianza otra para la covarianza otra para tal yo tengo por ejemplo una cadena para la varianza si yo hago la raíz cuadrada de todos los elementos esa cadena es una cadena para la desviación típica con lo cual ya tengo la distribución el histograma de la desviación típica si yo tengo dos cadenas una para la varianza aditiva y otra para la varianza fenotípica y hago punto por punto los cocientes la tercera cadena que me sale es para la heredabilidad y ya tengo un histograma de la distribución de probabilidades de la heredabilidad y puedo decir ¿cuál es la probabilidad de que sea más de 0,20? pues voy cojo el 20% de números que sean o sea lo que hago simplemente si tengo una cadena de 0 a 100 por ejemplo de 100 números pues agarro desde el 20 para adelante y voy a ver cuántos hay también quiero decir hay una forma muy sencilla muy fácil de calcular esas probabilidades y de calcular las probabilidades de cualquier combinación de datos que yo quiera eso convierte el método en una cosa con una potencia extraordinaria porque yo tengo las componentes de varianza cada uno con una cadena de números y puedo combinarlos como yo quiera para tener otra cadena y esa otra cadena y tener el histograma de la nueva cadena ¿me explico? excelentemente en fin todo esto es información de golpe y todo esto pues hay que leerlo con un poquito de detalle tengo algún reciclo también intentando resumir este y puedo pasar pero en fin quiero decir que yo les recomiendo que lea el capítulo 2 del libro en inglés o el capítulo 5 del libro de mejora genética y pongo a su disposición cualquier vamos no puede usted colgar esos libros de la web porque la editorial protestaría ya pero no tengo ningún inconveniente en que divulgue entre sus amigos por correo electrónico como quiera el contenido excelente muchas gracias por eso ahora profe doctor una cosa antes de terminar porque ya llevamos un rato y se nos vuelve a acabar el tiempo es usted había mencionado que vio algunos de nuestros videos algunas partes quiero que nos diga nuestra comunidad en que podemos mejorar que estamos haciendo bien que estamos haciendo mal o sea como vio usted vio necesitan en mi opinión necesitan entrar en la parte más moderna de de las componentes de varianza o sea hoy en día ya en la nova está muy bien para empezar a comprender cosas pero ya no lo gasta nadie o sea el mismo puede y ya está fuera de 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 para qué quiero yo las componentes de varianza me oye o no me oye sí 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 perfecto para qué quiero yo las componentes de varianza como le he dicho si las quiero para grandes bases de datos da igual lo que haga porque va a salir pero concentrarse en los o los programas de Karim Mayer que son muy útiles para Remedy y ML y yo de ustedes intentaría explicar algo sobre los métodos bayesianos porque creo que hoy en día pueden ser útiles para gente que tenga pocos datos esa es una cuestión o bien simplemente si la gente trabaja con genómica hoy en día los programas de mejora genética prácticamente la totalidad trabajan con algo de genómica de una forma o de otra y si trabajan con genómica están utilizando métodos bayesianos hay de otra en ese caso ahora doctor aunque nosotros tenemos varios videos también tenemos unos por ahí donde explicamos ML y Rem son métodos que hemos tratado bastante en el canal y también creo que por ahí tenemos algunos comparando el manual con estos algoritmos numéricos con los que hace Karim Mayer en el coma tendría que buscarlo en esa gama pero si vamos a meter lo que es la estadística bayesianos intentar buscar algunos programas para hacer esa introducción en el canal que me parecía algo formidable maravilloso si los programas de componentes de varianza para un programa parecido a la parte ya de de sampling que se llama o sea del método este numérico para hacer análisis bayesianos y hay otros programas también si antes de meterse le sugiero que se lea lo que le he dicho el capítulo 5 de mi libro que se lea también el librito este que le he enviado también del libro de estadística bayesiana y le puedo le puedo pasar algún vídeo en donde explico este tipo de cosas ¿vale? yo doy cursos gratuitos también hasta el momento los he dado mixto online presencial sobre estadística bayesiana también durante una semana para componentes de varianza y para cualquier cosa que tenga que ver con mejora genética animal y estoy pensando en dar uno ahora por marzo de este año que viene se lo puedo indicar también porque son cursos que no pido vamos los doy gratuitamente no tengo ningún problema y si hombre si usted quiere tener el certificado de la universidad tiene que pagar no sé si son 25 euros o algo así si quiere obtener el certificado si no quiere obtenerlo y seguirlo no hay ningún problema para eso pero sí que creo que se deben meter en esto si trabajan con componentes de varianza aplicado a mejor animal porque hoy en día todo el mundo está trabajando con métodos bayesanos sobre todo cuando utilizan genómica y en este momento todos los programas gastan genómica porque la genómica ha bajado tanto de precio que en este momento hay más en vacuno en conejo la vamos a introducir pronto pero claro el conejo es un animal muy barato entonces si un chip te cuesta por ejemplo 100 euros pues no lo puedes utilizar en bayesianismo pero en conejos hay que utilizar otro tipo de técnicas con chips diseñados ad hoc pero se está utilizando y en vacuno vamos está utilizando en todas partes entonces lo que pasa está en vacuno de carne también y en vacuno de leche y en porcino y en pollos y en ovejas y en todas partes se está utilizando y cuando utilizas genómica utilizas métodos bayesianos esa es la parte moderna creo que les falta no pero la vamos a introducir vamos por ahí doctor eso se lo aseguro 100% doctor vamos a llegar al final porque ya estamos casi sin tiempo doctor pero fue un grandísimo placer tenerlo aquí compartiendo sus conocimientos en verdad que aprendí muchísimo y seguro toda nuestra comunidad también lo va a disfrutar de una manera extraordinaria muy bien pues nada muchas gracias y saben que me tienen a su disposición si les puedo ser útil no duden en pedirlo muy bien encantado y ya nos vemos hasta doctor hasta pronto